Y mire, ahora nos vamos a Estados Unidos, en donde hay una alerta, porque se disparó el número de casos de sífilis en recién nacidos. Más de 3,700 bebés llegaron al mundo con sífilis congénita en el 2022, esto es 10 veces más que hace una década. Las autoridades de salud pidieron que se intensifiquen las medidas de prevención, incluso animaron a millones de mujeres en edad fértil y a sus parejas a hacerse pruebas de detección de esta enfermedad de transmisión sexual.